¡Hey! ¿Cómo estamos mi gente? Muy buenas a todos chicas, bienvenidos a un nuevo directo No sé que había pasado, se había bugueado, muy feo, pero bueno Bienvenidos a un nuevo directo Hoy vamos a continuar la historia del GTA V ¿Vale? Del GTA V modo historia Ya terminamos Outlast 1 y Outlast 2 Mientras hacíamos el GTA V, así que Quiero Ahora sí que 100% centrarme En la historia del GTA V Porque no la voy a terminar nunca Cabrón Y me veo que nunca la voy a terminar Así que vamos a continuar con GTA V He hecho un par de cambios Entonces espero que se ve Espero que se vea bien Y Y que vaya bien el jueguito ¿El jueguito va bien? Sí, el jueguito va a piola Bueno mi gente, vamos a lo que viene siendo Completar la historia, ¿no? Estamos con Trevor, con Trevor tenemos Una, dos Dos misiones principales Y una extraños y locos Y esto no sé qué es Federal Investigation Bueno Rarete Vale, vamos a ver con Franklin que tenemos Quiero ver las misiones que tienen todos los personajes ¿Vale? ¿Qué hace este aquí? WTF Ah, estaba comiendo perrito caliente Qué cabrón Vale, tú qué misiones tienes Tienes las dos mismas ¿Vale? O sea, estas dos misiones son 100% para Los tres personajes Y Michael A ver qué tiene Es que creo que ya completamos las misiones Eh Preparatorias Creo que se llaman ¿Y este qué hace aquí, amigo? Sentado viendo Viendo un culo Porque no está WTF Bueno, da igual Misiones Tú Tú tampoco Si tienes las dos misiones Bla, bla, bla Vale ¿Sabes qué vamos a hacer? Voy a hacer las dos misiones Estas de Trevor ¿Vale? Voy a hacer las dos misiones de Trevor Y ya luego hacemos las dos principales ¿Con qué personaje? No lo sé Me cago en Su puta madre Que me acaban de quitar mi cochecito, amigo Concha de su hermana Todo por cambiar de personaje, guacho Mama, tu puta madre Todo por cambiar de personaje Soy un boludo Bueno Bueno, te tendré que robar el coche a ti, mi rey Porque no me queda otra, bro Ah, bueno Era una señora de como 80 años Adiós Era una señora como de 95 años A la que le acabo de robar el coche WTF Vale, vamos aquí ¿Esto qué es? Pobrecita la señora Adiós, señora Pobrecita mío Le acabamos de robar el coche A una señora de 94 años, men Qué locura O sea, qué locura de mal me refiero ¿O no? Ah, que seguía adentro Pero que hacía este men adentro Ah, es esta misión de mierda Bueno, la vamos a hacer de una vez Una firma, mil huevos El SIDA Legalización Marihuana, mi rey Sí No Se lo va a fumar, ¿no? Ah, que ya no fuma No se lo cree ni él que no fuma, ¿sabes? Es que no se lo cree ni él, bro ¿Cómo que no fumas, Trevor? Medio rarete que no fume, eh A Trevor tampoco le va a pegar como Franklin Es que a Franklin Ah, no, que sí le pegó What? ¿Y por qué a Franklin no le pegó? ¿Cómo que payasos? ¿Qué verga? Ah, iba a hacer lo mismo que Michael Pero con payasos, ¿no? Sí No, bueno También te digo Me están haciendo mierda ¿Crees que me asusto de mí mismo? What? Esto es lore de personaje, ¿verdad? Lore de personalidad Esto es lore de personalidad del personaje Hola O sea que Trevor tiene un trauma con los payasos Y Michael, ¿por qué tiene un trauma con los aliens? What the fuck O sea, Trevor tiene un trauma con los payasitos Que entiendo porque hay mucha gente que le da miedo a los payasos Pero ¿Por qué Michael tiene un trauma con? ¿Por qué Michael tiene un trauma con los alienígenas, bro? Medio raro, ¿no? Vale, ya está, ¿no? Ah, ¿qué hay más gente aquí? ¿Pero cuántos payasos? ¿Qué es esto? ¿Twitter? ¿Lleno de payasos o qué? Ahí está, muere, pe Baboso Me están haciendo cañeta, ¿verdad? Corre Corre Esquivo, esquivo Leo tus derechos No tenés La verga Explotará más rápido si les doy en la gasolina No tiene pinta, ¿verdad? A tu casa, puta ¿Qué me está disparando? Ah, hola No podía faltar Trevor es Trevor Trevor no es Trevor Si no se cae A la mierda A la mierda A la mierda Ya no me puedo mover ¿Qué verga tiene eso, amigo? Literal ¿Qué carajo tiene eso? ¿Y por qué le pega a Michael A Trevor Y a Franklin? No O sea, ¿por qué a Michael le pega A Franklin le pega O sea, a Michael y a Trevor le pegan Y a Franklin Y a Franklin le ha sudado la polla, ¿sabes? Pues nada No sé dónde está mi coche, amigo La concha de su madre Olo Vale Voy a pillar un coche de la calle Y voy a ir por mi cochecito, hermano No quiero jugar sin mi coche, bro La verdad La verdad, la verdad, papi Yo lo que no quiero hacer Es jugar así mi coche, baby Los mega Los mega Los mega Los mega dioses Eh Bueno, también te digo Pillarme ese coche es muy random, ¿no? Voy a pillarme esa moto mejor Es que con la moto voy más rápido, amigo Con esta mierda de coche ¿A qué voy a hacer? Quita, coño Hola Como me llamas a la policía Te denuncio Arraquecería al revés Pero bueno Vamos a ir aquí A los extraños y locos Sí Porque luego Ya te digo yo Que cuando termine el juego Esa misión No la voy a hacer En mi puta vida Te lo digo yo, bebé Con permiso de reír Que me la he pegado Oye, es que está Está La ¿Cómo se llama esto? Chitzo Esta moto no sé si es la más rápida del juego O sea, en teoría La Bati es la mejor, ¿no? Pero hay motos más rápidas que la Bati No sé si es tan más rápida que la Bati A ver, yo creo que sin tunear, sí O sea, esta corre más Más que la Bati sin tunear Ahora, tuneándola Claro, es que también tuneándola Ahí Tuneo por los Santos Custom O Modificaciones HSW, creo, ¿no? Aunque no sé si se puede modificar la Bati Ahí No gira, no gira No gira Esta moto no gira Gira como la mierda, gira ¿Y por qué hay tanto camión ahora, guau? Hay como mucho camión, ¿no? Ay, bebé Me la voy a pegar por hacer eso Aquí, aquí, aquí Ay, no, no No sube No, no sé caballito, puta madre ¿Por qué no sé caballito? No sé caballito, bueno Bueno, esta moto es más rápida que la Que la Bati sin tunear, ¿eh? 100% Cabrón 100% es más rápida También te digo Es más rápida Y me la voy a pegar más rápido De hecho, me la pegué apenas la usé Imagínate Aunque frenar Frena gold Mira, giro es una mierda Girar, gira como la verga Pero Frenar Mete unos frenos Mete unos frenazos de locos En verdad ¿Por dónde es, amigo? Madre mía No sé cómo no me he matado A menor y menos No sé cómo verga No me he matado Ay, hola Decisiones ¿Cómo? Hola Cazando ¿Ese quién es? No entendi Vale, vamos a ir a cacería Con este man Pero, ¿este man quién es? Kletus Tiene un nombre Apropiado Yo creo Tiene un nombre Apropiado La verdad Dispararle A las antenas Parabólicas ¿A esto? Allá hay una Ah, esta A chuparla Y queda una Que es esta Vale ¿Cómo? Mi pana ¿A qué está hablando? Ve al motel Me sirve Rico, rico, rico Motel, rico, motel Rico ¿Dónde aparqué? Aparqué aquí atrás, ¿no? Yo quiero ir en mi motito Ahí está Bueno, a ver Que no es mi moto En verdad, pero Que lo mismo No mames Que amo los dos Nos la vamos a pegar Bien feo Nos vamos a meter Un tortorronaco Bien feo Rey No gira Y se pone el casco Para bajarse Y se pone el casco Para bajarse ¿A dónde vamos? ¿A dónde vas a tirar las ruedas en un carro antes? No Y me pasa por encima Y pensaba que lo iba a tirar Un blanco en movimiento Ah, le tengo que disparar la rueda Ya está Ah, ¿otra vez? Ah, que no le estoy dando Madre mía Que no le he dado Qué malo Uno más Pero no hay más O lo doy a este mismo Ah, que ya no se pincha Uy, qué falso Madre mía Cómo va el coche, ¿no? Se la ha pinchado No me jodas Se la pinché Ja, ja Va Se la pinché Iba rapidísimo Cabrón ¿Cómo? Kletur resultó herido Pero si solo chupo pared un poquito, amigo No pasa nada por chupar un poco de pared, hermano Mira, la próxima vez no vas a chupar la pared Sino que me vas a chupar la verga Hermano ¿Cómo he perdido esa misión? ¿Cómo he perdido? ¿Qué, qué random? Hola Manadas de coyotes Ah Tengo que matar unos cuantos A la mierda ¿Y por qué? Uy, le di Le di Le di Ya está, no hay más Ciervos Cazar ciervos Vale Me ha servido He estado, güey Misión superada Vale, ¿y ahora dónde está mi moto? Mi moto estaba por ahí, ¿no? Bajado rápido He bajado He bajado de manera rápida He bajado He bajado He bajado modo avión Modo avión Oye, ¿y mi moto? Where is my moto Oye, ¿dónde está mi moto? ¿Y por qué hay alguien ahí fumando? Oye, ¿y mi moto? Mi moto no estaba por aquí Mi moto O estaba por acá Ah, creo que como perdí la misión y se reinició todo Se fue a la verga, ¿no? Mi motito Vaya A ver, que no era mi moto en verdad, ¿no? Me la he robado, pero Oye La quería tanto como si fuera mía La quería tanto porque Un minuto con ella era como 100 años Sin ella Ay Cómo extraño tú Hermano Tengo pensamientos intrusivos con memes del chocard What the fuck Eh, no hay un coche No hay un coche No hay un coche Dime que giras para acá Hijo de la gran puta que lo parió No ha girado el cabrón ¿Y ahora yo qué hago? ¿Esto qué es? Nada ¿Pero qué es esta mierda de coche? Lo atropella No me ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va el cochecito? Hermano, acaba de atropellar un Un cachalote Un cachalote, ¿sabes? Atropellar un cachalote Bueno, en verdad puedo ir con Michael O voy con Trevor Es que la cosa de ir con Trevor ¿Vale? Es que es su misión Entonces a lo mejor Renta más Ir con Michael Bueno, en verdad lo de Michael Es esto O sea, lo de Michael Lo de Trevor es esto, ¿no? O sea, lo de Trevor Es lo de Mary Webber, ¿no? Vale, vale Entonces esto es lo de Michael Sí, vamos a ver Entonces lo de Michael Porque no me da la gana De pegarme el viaje Hasta Ciudad Paleto La verdad, papi ¿Cómo? ¿A quién está insultando? Vale, está mi cochecito aquí Lo está Lo veo Vale, vamos a ir a la B Luego cuando hagamos esta misión Hacemos la de Trevor Pero primero esta Ahí va Ahí está Móndate, móndate, móndate Goty Vale, pues esta misión No me acuerdo sinceramente De absolutamente nada De lo que era Llevo ya como 5 días sin jugar Por intentar pasarme el Outlast Que ya ni me acuerdo el lore Lo único que sé Es que soy un Picha corta Soy un pinga pequeña Es lo único que sé Y lo único que entre No te me atravieses, hombre Madre mía ¿Cómo te manejo? ¿Cómo te manejo? Para nada Casi me estrelló 25 veces No me la pegue No me la pegue No me la pegue Es que se atraviesa la gente, ¿verdad? Bueno, la gente Los NPCs Vaya No, hombre, no Hermano Es muy retrasada La hija de puta esta Es muy Perdón, lo tenía que hacer Es que, hermano Voy pasando y se me lanza Se me han lanzado a las ruedas Yo ni giré Yo no giré Yo por lo menos No fui el que le metí La rueda por el ojo Madre mía Todo para dar una vuelta Y que no me pille la policía La santa Vale Estamos cerca de la misión ¿Me permitirá meterme a la misión Aún teniendo policía? Digo porque Si tengo que esperar Si tengo que esperar A que se me vaya la policía Me voy a aburrir ¿Puedo entrar por aquí? Uf, no sé por qué Creo que no tiene pinta Nah, sí tiene pinta que sí, ¿no? Sí Y además burlo a la policía Nah, soy un genio I am a genius Tuki y Tuki Vale, perfecto Pues Gotti Ah, es la misión esta del FBI Bueno, FIB La puerta mide 85 metros de ancho Pues voy yo y me choco a la izquierda Perdón, eso sí fue a propósito La verdad Hola Que incómodo, ¿no? Hola Calvo De inmigración De inmigración ¿Cómo? Ah, es verdad que torturamos a alguien con Trevor ¿No puedes hacer nada sobre este f***o turd? Sí, Dave ¿Qué puedes hacer sobre mí? Aquí es Trevor Hola Puto Trevor De los cojones, amigo No creo A ver, era la idea Pero se ve que no La triada, brother La santa triada No me digas Ah, que tenemos que robar algo ¿Tenemos que robar algo? Si no Ahí está Vale, vamos a morir entre terribles sufrimientos Básicamente A ver, invéntate algo, mi rey Yo hago lo que tú digas Ahora que soy yo, pero bueno Típico golpe sorpresa Zona industrial ¿Eh? No entendí Vale, que vamos a matar gente No, básicamente ya está No hay que complicarnos tanto Vamos a matar gente Gracias, Michael Thank you Uh, ¿a dónde tengo que ir yo? Ah, no Abandono la zona Pues perfecto Pues me piro Y tengo mi coche Menos mal Extrañaba el coche de Trevor La verdad Me hicieron ir hasta Sandy Yo no sé qué En una moto robada, men Todo porque el juego se bugue Y no me dio mi auto Eh, ¿dónde está? Hola Existe un trabajo Lo que hai Guardar la gana La gana Vamos a comprar Vamos a comprar uno Para recuperar Para recuperar La lot Y hay otro Repair lugar Por el aeroporto Para poder Para recuperar Para jeżeli No entendí Más misiones preparatorias La concha Cuatro Tres misiones preparatorias Pero hijos de la gran puta Pues a ver Voy a ir a esta Que es la más cercana Ahí está Y va Las voy a hacer todas con Trevor Supongo que las puedo hacer Con Franklin y Michael también Pero Ahí tenemos que buscar Un vehículo de huida Hijo de puta ¿Usamos un vehículo De los de Michael? Yo creo que sí Ya tengo Aunque no sé si contara En verdad Yo tengo coches de Ahí está Tengo coches en el garaje de Michael Que son muy Pero cuando digo muy Es muy potentes Vale Compro tres overoles Tuki Voy a comprar uno naranja Uno que sea feo Pero feo de cojones Ah Solo hay tres overoles Son muy feos Todos Son muy feos Vale voy a comprar este Uno Dos y tres Son muy feos Pero quería uno más feo aún Quería uno O naranja Chillon O verde Chillon Pero no se puede Vale Got Ahí Oye 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 Ahí está Este queda más cerca Voy a pillar este Perfecto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está llamando? Ah Para avisar que compré los trajes No Vale 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 Entiendo Y ni le contestan Pobrecito Más sad Ni le contestaron Al wey Nah Hay cuatro palos Cuatro palos En todo GTA V Que no se rompen Cuatro palos Y veinticinco árboles Pues los cuatro palos Me los como yo Te puedes salir De la cámara Esta Ahí el taxi Hola Vale Nombre no Autobús De los cojones El tráfico de GTA V Está muy loco Está muy loco Y son NPC La puta madre Mía Ay 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 ¿Por qué tengo que dar toda esa vuelta? Si puedo ir por aquí O no puedo venir por acá Ah Porque aquí está cerrado Madre mía Ya me iban a hacer Me iban a hacer dar Toda esta puta vuelta Solo porque el fuego le daba Ahí está Solo porque el juego le daba la gana ¿Qué más cara escogemos? ¿La del cerdo? Nah es horrible La de la ma... Hermano es un mono Quiero... O sea Es un mono Yo no puedo decirle no A un mono La verdad Es la más cara De un monito Amigo Imposible Vale Esto que será A ver Es una misión preparatoria Obviamente no Pero... ¿Qué tengo que hacer Para que vuelvas Conmigo? Nah me he llevado todo Vale a ver Voy a intentar hacer esta misión rápido Aunque son 3 kilómetros manejando Me la pego No me la pego Porque soy buenísimo Madre mía He tenido que Pasar de largo Para no pegarme Lo único malo De ir muy rápido Con el coche Es que si te la pegas De frente Sales volando Como gaviota Ameno ¿Me vas a robar el coche? ¿Me vas a robar el coche? Tanto cabrón Vuelo 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 Mamita ¿Por dónde me meto? Ah Hola Uh Me da Vale ¿Qué tengo que hacer? No No sé por qué estoy sintiendo Que estoy dando Toda una vuelta Que no era No era para nada Necesaria No sé manejar No sé manejar Con razón No tengo el carnet De conducir Si es normal O sea Le vas a dar El carnet A un tontorrón Que no sabe Dar una vuelta A 20 kilómetros A 20 kilómetros Por hora Sí hombre Vale ¿Aquí qué hago? Roba la grúa No Tengo que dejar Mi coche Pi 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 Lo siento señor La grúa es mía Brr Vale Métete Si me la pego con la grúa Me mataré No creo ¿No? Lleva la grúa Al lote del FIB Oye La grúa Mete un arranconazo Hacia atrás Muy heavy Ah que me han llamado La policía Hijos de puta Pero ¿Quién ha sido El cabrón Que me ha llamado La policía Por meterle Un acollejo A un anciano Que es un anciano Hermano Que está Malgastando Oxígeno En mi planeta Toda persona Con más de 25 años Ya viaja ¿Te imaginas? Vale Por dios ¿Me puedes quitar la poli? Please Por favor Voy a ir por arriba Presiento que es por arriba Aunque no lo sé Porque sigo teniendo policía Y con la policía puesta El GPI No me dice ¿A dónde coño tengo que ir? Pero algo me dice Que es por aquí arriba Como sea por abajo Yo Hola GPI Vale vale Si era por arriba Menos mal Amén Menos mal que era por arriba Porque ya me estaba yo Manoseando Con permiso Con permiso Tuqui Tuqui No 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 Calma Ah El lote del FAB es este Y no gira La mierda De verdad Mierda De coche No gira Bueno de coche Es una grúa gigante ¿Sabes? Pero bueno Vale ya está ¿no? God ¿Puedo pillar este coche? Dime que no es parte De la misión Please Bueno tópate tu tiempo De cabrón Lo puedo pillar Perfecto Vale vamos por Estamos en la loma Del culo Y no tengo mi coche Que asco amigo Debería poder A ver Algo que tu llames Y te traigan tu cochecito Todo tuneado Todo bonito Pero no Tengo que ir En esta camioneta De mierda Tengo que ir en la camioneta De lo De, 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 de Camioneta de putos Son 3 kilos Vale voy a concentrarme En manejar Porque Tras de que es 4 kilómetros Bueno 3 Un poquito exagerado De mi parte Tras de que son 4 kilómetros El cabrón camioneta Se choca todo rato En verdad Esto gira de locos ¿no? A ver Si gira muy bien Gira muy bien Hasta en el momento Que se, se atraviesa Una camioneta Por todo lo que viene Siendo el mapa Hay una carretera De dos sentidos Pues el coche Ocupa las dos Tiene tan gordo El culo Que le ocupa Dos carreteras El coche Me cago Tengo muy mala suerte O sea Por un bordillo Chiquitito de estos Hice así Y la llanta Solo me subió Pinche verga Con permiso No se conducir O sea Hay un peligro Al volante No se manejar Quítenme el carnet Que no tengo Está vivo Lo que viene siendo Estar vivo Está vivo Que era lo que me preocupaba No, ni me preocupaba Ay, de verdad Este coche Me la pelaba Un poco Bastante La verdad Si estaba vivo No, no No gira Está muy bien Que sea una camioneta Blindada Super mágica Y a tope Pero Bro Gírame un poco No, cabrón Wiu Dios Había Había un Audi Ahí Bueno Lo que parece ser Un Audi Que los coches Del GTA Tienen otros nombres Opa 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 Aparcado 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 Che Vale Yo por qué Tengo que venir A mi casa Why I have to go My home To come Sería ¿No? Ronaldo Vaya Lo que hago Me tiene un puño Al aire Oye El personaje Es imbécil Te lo juro Vale ¿Por qué Tengo que venir A mi casa? ¿O qué? Hola ¿Cómo? Ah, hola Hola Extrañándote Mi rey Muñeco Madre mía Qué mal timing Qué mal timing ¿El otro por qué? Bueno, no voy a preguntar Es Trevor Madre mía Qué turbio Tú Oye Respetalo Buena puñita Va Trevor Bien traída Trevor Bien, bien ¿Cómo? Tiene muchos huevos Don Michael De decirle puto idiota A Trevor ¿Sabes? Hola Ah, vale Les va a contar El golpe de Merriweather ¿No? Merriweather No creo No creo la verdad Mi rey No sé por qué No te creo Por alguna razón No le creo Que todo vaya a salir bien Pero bueno Es Trevor Nunca nada sale bien Con Trevor Busca un vehículo De 400 Pues este No Quita Franklin Que yo manejo Bueno En verdad Debería manejar Franklin siempre Porque es el que Tiene el poder Este de manejar Gold A ver Un poquito Lo siento Lo siento Franklin Lo siento Franklin Lo tenía que hacer No Me van a llamar La policía A men Una caída Muy inesperada La verdad Muy inesperada A mi rey A ver Hay más Trevors Que Franklin En verdad Darwinian ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al vato? Vale Cuenta 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 No 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 fue No fue Rarete que maneje Michael que no sabe ni puta idea de cómo manejar el helicóptero, ¿sabes? Y todo el mundo debería hacerlo. Como se está, tenemos una oportunidad de hacer algunas cosas serias. Oh, 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 oh. Hay formas más fáciles. Esto suena extremo, T, incluso para ti. ¿Podemos re-pensar? ¿Cómo estás entrando en esto? ¿Cómo entrando? Tengo un sub. Tengo un gran helicóptero. Hive estado investigando esto desde que llegué a L.S. Esos chicos, Wade y su esposa Floyd, están esperando un pérdito. S igual con mi gente intel, Ron Joukowski. Oye, tengo una duda, el coche de Trevor así de frente, moviendo las ruedas de esta manera, no les recuerda un poco al coche de los gorilas en 12, ¿cómo se llamaba? Ah, uno de los primeros temas de gorilas, bro. Hermano, me recuerda mucho a ese coche, el movimiento de las ruedas delgadas, no sé. ¡Hostia, Franklin! Hermano, es muy coche de los gorilas. ¿Franklin? ¡No, Franklin! ¡Móntate, móntate! Vale, ya, vamos a la misión. Te lo juro que es muy coche de gorilas esto, ¿eh? Es muy coche de gorilas. Creo que el tema se llama 9-2000 o algo así. O me estoy fumando un porro que flipas. Mi subvergible. Sube el cargobob, ¿cómo? No, yo no quiero manejar el cargobob, güey. No quiero, la neta no quiero, güey. Me voy a estampar bien feo, man. Me voy a dar en la jeta, güey. Hermano. Hay como mucha luz. No hay como demasiada luz, literal. Voy a tener que manejar un avión. Oh, my God, bro. Me guardo el cablecito, perfecto. Grabando. No, hombre, no. ¿Cómo que grabando? ¿Yo qué estaba grabando? What the fuck? ¿Qué estaba grabando yo? Hola. Guardado de clip fallido. ¿Qué clip? ¿Qué hablan? Pues si yo no he guardado ningún clip. ¿Qué hablan? Usa el gancho para recoger el sumergible. La puta madre, boludo. Ya, pero ¿de qué cuerda me estás hablando? Pues si no tengo ninguna cuerda. Pero si no tengo ninguna cuerda para enganchar. ¿Pero qué están hablando? Si no tengo cuerda para enganchar. Mira. Pues si no tengo ninguna cuerda para enganchar, mentiroso. Pues si no puedo enganchar nada. ¿What? Me vino un Cargobob defectuoso. Hijos de puta, bro. Hijos de puta, me vino. A ver, voy a reiniciar la misión en un segundo. Amigo, ¿cómo no explota esta mierda? Espérate, coño. Que me quiero matar, hombre. Vete, me mato. Aquí me mato, me mato, me mato, me mato. Vete. Porque es que no tiene gancho el Cargobob. Te lo juro que no tiene gancho mi Cargobob. Me estafaron. Este Cargobob no sirve. O a lo mejor hay una tecla justo para darle que yo no sé. Ah, eh. Olvídalo, me lo ponía. Hermano, literalmente pasé por encima de él y no me lo pilló. Man. 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 Bro, vamos a ver. Que te calles, Trevor. Cono. Quien te clave el ratón cuesta, gilipollas. Sí. A menos. Puta vale o no Madre mía La verdad que el cargo Bob es robado El de esto es submarino Es robado Todo es robado Todo es robado Todo es robado Ah mira ahora le pregunto Si el que dijo la frase era él No le he preguntado de la frase No le he preguntado de la frase Pensaba que le iba a preguntar Sobre la frase que había dicho Michael Pero no Usa la aplicación Trackify Para localizar el apa que El apa que Vale tenemos que seguir la señal Supongo que es por aquí Y supongo que tengo que bajar ¿Cómo se baja? Ah con espacio se baja ¿Con espacio se baja o me estoy fugando un porro? ¿Estoy bajando o subiendo? Ah no con espacio literalmente es que no haces nada Vale con esto subes y con esto Ah vale con esto bajas Vale bien Entendí Ahí va Que hay una roca gigante aquí de repente Amigo Completamente innecesaria esta roca aquí ¿En qué momento hay una roca aquí? Acá Por aquí Por aquí Vale bien También te digo no tengo ni idea que estoy buscando la verdad Tendré que bajar supongo Esto está hecho para que bajemos Voy a ir bajando de una vez Está más adelante Pero voy a bajar Chocola 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 La Te ¿Eh? Chocola Chocolé Chocolatete Chocoli Chocolo Chocolu Vale Está aquí abajo Está aquí A ver un poquito más enfrente ¿No? Pero aquí A ver voy a seguir bajando No veo No veo No veo nada Ah mira Lo vi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y hay un bicho ahí ¿Eso qué es? Un tiburón Es un tiburón Tiburón sin UAA Tiburón sin UAA Oye que guapo el tiburón ¿Me puedo bajar de submarino para tocarlo? Pregunta Fíjate que quiero ver el tiburón men El aparato este me la pela Mira más bonito Mira cosita Todo tierno Pero te puede arrancar la cabeza en un segundo Vale como subo Así subo No subo como muy lento Bueno Estoy subiendo En teoría sí ¿No? ¿O no? No No estoy subiendo ¿Cómo se sube con esta mierda? Vale Ahí estoy subiendo Pero muy lento No sé cómo se sube rápido En verdad Y mira que le estoy dando Al botón Que es para subir Pero no sube rápido Vale Vale ahí supuestamente Está subiendo 60 metros 50 Yo voy a esperar Que sí lo sé Me estoy demorando un poco Cálmate mi rey No todo es acelerado Bebé Bebecita UAA Que te calles Va así Así se sube Se sube muy lento Totalmente Que te calles Vamos a Vale ya está Subí Hola No con el cargo Bob no otra vez Ay mamita Ay mamita linda No me la voy a pegar Con el cargo Bob y todos lo sabemos Es que me la voy a pegar De una manera Muy dolorosa No lo pilla No lo pilla Y estoy enfrente De él No lo pilla Hermano Bro Esto es muy complicado Te lo juro Pilla Hermano Esto en computadora Es muy complicado Porque se mueve Como le da la gana Obviamente Además de que manejo mal Nah y ahora me lo dejan En la loma del culo Vaya A ver Va que se hace fácil Coño Me la pego No frena esta mierda Es que no frena Te lo juro Parezco huevón Y lo soy Pero no tanto Que te calles Estoy ahí Estoy ahí Estoy ahí No Me la pegué Agárralo 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 Ay dios mio Ameno Dorime Inserizo Aracani Dorime Ameno Ameno Dorime Dorime ¿Qué ha pasado? Bueno Pues momento de disparar Esto me gusta más Ay que le puedo disparar al avión Pero si no veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie De hecho le puedo dar al avión Pero Ah ahora Coño Madre mía Más muerto Ahí va A ver No era mi intención hacer eso Pero me sirve Madre mía La puntería la tengo en el culo Lo sé Pero bueno Le he dado Headshot Le di headshot Completamente Sin querer ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? No me enteré Ah Hola No me toques los huevos Vete de aquí Hombre Que tengo que trabajar Coño Vale Y ahora me toca manejar a mi ¿No? Comprende Hostia También te digo Estoy jodidísimo Se me acaba de caer el directo En Twitch A mí No Y ahora me la voy a Todo por Twitch Todo culpa de Twitch Todo era un plan Para Ay Y vienen a poder El césped ahorita Bro No sé si se estará Escuchando Pero están podando El césped Hermano Cállate Nah Están podando El césped Ahora Bro I don't want to see it I don't wanna be I don't wanna see it I don't wanna be it I don't wanna I don't wanna I don't wanna I don't wanna Ah 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 Vale Aeropuerto Lo veo Tenemos que ser Muy cauterosos Con esto ¿Vale? No podemos explotar Lo tenemos que hacer Muy bien Perfecto Me sirve Me la voy a pegar Ah No Lo aterriza automático Vale Menos mal Menos mal Hola Ahí va ¿Qué es esto? ¿Cómo estás Skoda? Besito Mi rey Buenos días Papi Buenos días Ah Que es una bomba atómica Rico 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 La bomba atómica Hermano Acabas de robar Una bomba atómica Trevor Devuélvela ¿Qué tal Paco Como a todos Yo estoy bien Papi ¿Y tú? Yo estoy muy bien Mi rey ¿Cómo te va a ti La mañana? Bueno La mañana Para mí A lo mejor Tú estás A las 12 De la noche En tu país Aunque no tiene pinta Si fuera por la noche En tu país Estarías hablándome En asiático Normalmente O en ruso Obvio Hostia Está fuerte El mosquito ¿Eh rey? Es que a quien se le ocurre Robar una bomba atómica Es que Llevo 40 minutos jugando Y hasta ahora me entero Que tenía que robar Una bomba atómica Estás loco Men Bueno Como si lo tuviera que decir Y dale Y dale Con podar el césped A las 7 de la mañana Y dale Sigan podando el césped Coño ¿Qué es esto? Federación Ah Federal investigador Me la pela Y podando el césped A las 7 de la mañana ¿Qué tiene que ver? Hostia Ah Voy a ir con Michael Voy a ver Si ¿Dónde está Michael? En la ciudad Menos mal Yo tengo Ah Trevor You are a weapons grade moron Si Yo tengo No se callan Los delce Ah Hijos de puta No se callan Vale Tengo un No he podido terminar la frase Tengo muchos coches aquí Voy a ver Si me deja utilizarlos Para el golpe de este raro I don't wanna I don't wanna Oh mama Vale En este garaje Tengo coches Super creo No se callan No te apuera De verdad Me está poniendo En los nervios El sonido De cortar el césped Y el olor De tu vagina Nah Ese clip De choques Es muy random La verdad Eh Oye ¿Cómo se entra aquí? Pues nada Debo quedar toda la vuelta Porque soy Retrasado mental Ay Apargado Gracias Por fin se callaron Gracias por cerrar El culo Vale ¿Podré usar un coche de estos? Si voy a usar uno Voy a utilizar este Y tú dirás ¿Por qué? Porque es el más bonito Es el menos veloz Pero es que me la pela Dime que me deja Se puede Pues en el golpe Si en el golpe final Tengo que utilizar coche Eh Voy a utilizar el chetao La verdad ¿Y dónde lo metemos? Voy a meterlo aquí abajo Ay ya 100 dólares Acabo de perder 100 dólares ¿O lo puedo dejar por aquí? No por aquí no Tiene que ser en una En un garaje Creo Hombre Aquí Lo dejo aquí Lo voy a dejar aquí Bueno También te digo No sé si me lo deje Dejar aquí Ahí Ahí A ver Eh Mera pela ¿Cómo se llamaba? Contact Si me deja God We got a getaway car Stashed and ready to go Cool dog Investigation Investigation Bureao Y no hay más misiones Es la única Ah ¿Y esto? Trevor Déjame Suéltame Suéltame Gracias ¿Por qué Trevor Tiene una misión ahí? Trevor Why you have A misión there? ¿Por qué está lloviendo A cántaros? Bueno What it is? Kletus Ah La misión de Kletus Vale Pues mira Voy a hacer la misión de Kletus Y Ya mañana O por la tarde Hacemos la misión esta de Ver 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 Que no sé cómo se dice amigo Se pronuncia muy raro Te lo juro que se pronuncia muy raro Oye Hijo de puta ¿Quién un auto? Eh un auto Hola ¿Eres un auto? el peor auto de la existencia pero me sirve ay policia que pesado contesto a ver ha sido una forma muy épica de colgarle a alguien la verdad eso me lo tienen que admitir aquí no me ve aquí no me ve aquí no me ve vamos no me tienen que ver no no me vieron perfecto lo malo es que si uno se da la vuelta pero hijo de la gran puta como te da la vuelta cabronazo no entres aquí hermano no no es necesario entrar aquí uff menos malo míralo estaba entrando aquí el cabrón hijo puta estaba entrando aquí la mierda vale me he pido y con esta motito que está muy guapa fui un casi atropellé un coyote me he pasado eso pasa por no poner atención a la carretera una sancha esto esta moto para parkour es una locura bueno en verdad mejor la bati para que me engaño no en verdad la bati es mucho mejor pero es que esta se maneja como se maneja como muy bien no se va nada como me la pegue estoy muerto como me la pegue estoy más muerto madre mía más muerto que muertino bornes porque ya no hace caballito porque hay veces que hace caballito y hay veces que no es mira no hace caballito y lo estoy intentando what por qué si literalmente estoy dando para que haga caballito no sé por qué no sé por qué voy a hacer así para que haya más rápido pero no sé por oye no se callan afuera mío no se callan bro su puta madre como suena esa aspiradora hermano madre mía amenodor y mesa aspiradora brother la verga morena la verga morena baila 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 morena 9 horas para llegar a donde tenemos que llegar hermano ese coche voy a pillar este coche Va más rápido que yo Hermano Va más rápido que yo Y eso que los NPCs no pueden ir a máxima velocidad